300 libras de oro se pervieron en un chamupán 300 libras de oro se pervieron en un chamupán Calma una cuanabiche, don Jeterio Carracán Calma una cuanabiche, don Jeterio Carracán Quien se lloró el punto de la silla de tu mamá Quien se lloró el punto de la silla de tu mamá Echándole fuego a la caña, vuelve tu corazón Echándole fuego a la caña, vuelve tu corazón Son poderes que nacieron en esta bella ciudad Pero el diámetro ha querido y no más me olvidará Son los hijos que enseñaron a la piraculipar Calma una cuanabiche, don Jeterio Carracán Son tus hijos que te enseñaron a la piraculipar Calma una cuanabiche, don Jeterio Carracán Calma una cuanabiche, don Jeterio Carracán ¡Muchas gracias! 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 Los estamos esperando todos los viernes Como siempre, viernes criollas ¡Muchas gracias! Calma una cuanabiche, tremendo oro